México siempre ha amado sus tradiciones, su cultura, su fe y en especial el amor infinito por la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Pero hoy desde esta tierra tan admirada por el mundo entero, sufren una gran pérdida, el dolor y el luto los cobijan. La iglesia católica en México eleva sus oraciones y alienta a rezar por el eterno descanso del famoso comediante Xavier López Rodríguez, conocido simplemente como Chabelo, fallecido este sábado 25 de marzo, cuando se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Xavier López Rodríguez Chabelo nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos. Fue un actor, comediante y presentador de televisión. Condujo el programa para niños en familia con Chabelo, que estuvo en el aire durante 48 años. Esta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales, informó la familia del comediante en su cuenta de Twitter. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda, indicaron los familiares en un segundo tuit. En declaraciones a AC y prensa, Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general del Episcopado Mexicano, señaló que, hemos tenido la triste noticia de la muerte de Chabelo, aquel comediante que durante 48 años nos dio lo mejor de sí mismo para un humor blanco, para un humor con niños. Ha muerto el amigo de los niños. Recemos por él, por su vida eterna, exhortó el también obispo de Cuernavaca. El padre Víctor Jiménez, párroco de San Pedro de Verona y asesor de comunicación de la arquidiócesis de México, comentó a AC y prensa que, Xavier López Chabelo, de una manera muy importante influyó en muchas generaciones para el crecimiento del reino de Dios, a través de la educación a la infancia y a través también de la promoción de los valores cristianos. Es importante ahora pedirle al Señor que le dé la recompensa por todas las buenas obras que ha hecho y perdone los pecados que por su fragilidad humana haya cometido, agregó el sacerdote mexicano. Monseñor Pedro Agustín Rivera, director de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, señaló que hoy los fieles pueden pedir a Dios que descanse en paz y agradecerle al Señor que a través de Chabelo tantos niños y familias han conocido el entusiasmo por vivir. Tras recordar que recientemente se hizo viral una foto de Chabelo, del día de su primera comunión cuando tenía 12 años, el también párroco del santo niño Jesús dijo a AC y prensa que, como todos, sus errores habrá cometido, y tal vez sin hablar directamente de Dios, el que fue conocido como el amigo de los niños promovió la alegría y la unidad familiar. Que descanse en paz. El padre Guillermo Serra LC, conferencista y autor de los libros Sal de tu cielo y Jesús a mi alma, destacó que con la muerte de Chabelo, la cultura popular de México pierde a uno de sus grandes representantes quien constantemente nos recordó la importancia de hacernos niños, de vivir la vida con ilusión y sencillez. Quizás la palabra que más recordamos de él es, catafixia, que es el acto intercambiar un objeto por otro sin importar el valor de ambos, continuó. Ahora, en la hora de la muerte, Dios ofrece la posibilidad de intercambiar esta vida por la eterna. Desde la fe, ganamos, aunque tengamos miedo a lo desconocido. La muerte, para los que tenemos creemos, es el paso entre esta vida y la prometida por Jesús, indicó el sacerdote a hace y prensa. Sin duda alguna, Chabelo colaboró de modo magistral para sacar y hacer brillar al niño interior. Dale señor el descanso eterno, concluyó. Oramos por el eterno descanso de este gran hombre, que le dio alegría a la niñez del pueblo mexicano, por muchas décadas, y brille para la luz perpetua. Descanse en paz, amén. Alabado sea Jesucristo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!